... Aquí estamos en el acto reivindicativo de la plataforma en defensa de los caminos públicos apoyando a Ecologistas de Nación y a Juan Clavero, que como sabéis han intentado encauzarlo en un asunto de tráfico de drogas, pero todo el mundo sabe de la trayectoria de este líder ecologista y el juez ha sobreseguido el caso porque el montaje que ha hecho la mafia de la sierra de Cádiz no tenía ni pies ni cabezas pero queremos que sepan una cosa no vamos a cejar en el empeño, vamos a seguir exigiendo que los caminos son públicos que la usurpación de caminos es un delito y vamos a seguir exigiendo que los jueces obliguen a dejar la usurpación de los caminos públicos ¡Feliz ¡Feliz el 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 mer ¡Gracias!